Todo lo que quiero es adorarte, en mi peor momento es saltarte, no hay más persona especial que tú, no hay nadie que pueda encontrar dudas sobre ti, tu amor es eterno, cada día todo lo que soy se aleja de ti, pues mi pecado me encuentra a mí, y vuelvo a caer, todo lo que soy es por ti, pues tú me hiciste así, te doy gracias Señor. Mi corazón se acerca a ti, quiero verte sonreír, otra vez el pasado no tiene sentido, ahora dices tú que quieres ver a mí, en tus brazos Señor me acerco a ti, todo lo que soy está en ti, mi corazón te acerca a ti, mi corazón te alaba a ti, todo lo que soy es por ti, gran Señor. Todo lo que soy es por ti, porque tú me hiciste así, a mí, aun como pecador en mi carne me amas, tú me amas, no entiendo tu amor, es grandioso quiero darte todo lo que soy, me has llamado desde el parto Señor, esto es lo que soy, te digaño para Dios, lo que soy es por ti, Gracias por ver el video.